Carl Horst Hüdigke fue siempre un espíritu rebelde. A principios de los años 60 salió a escena para revolucionar la pintura. La abstracción que se enseñaba por entonces en las academias no era de su agrado, pero tampoco las finas pinturas al óleo. Quiso dar un golpe liberador, y con pintura de la ferretería convirtió el lienzo en su campo de batalla. Busqué una pintura que se adaptara a lo que yo quería, y no apretar pomos de óleo, ponerlos sobre la paleta, transportarlos al lienzo y fijarlos sobre la tela, y luego retroceder y mirar y regresar a la paleta, ese no es mi estilo. Y posiblemente así jamás me habría convertido en pintor. La retrospectiva en la Berlinische Galerie muestra la diversidad de su obra, su manera de cuestionarlo todo, como un intento de mirar debajo de la superficie. El artista, de 75 años, desafía al espectador con humor inteligente y poder reflexivo. Esta pintura se llama cazador y presa en el bosque alemán. Si uno quiere hoy día representar el bosque, lo hace con una tela camuflada. Allí arriba, un roble auténtico que aparece camuflado con esa tela. Es paisajístico, uno de mis mayores paisajes. La protagonista de sus paisajes es sobre todo la arquitectura de Berlín, todavía marcada con las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Edificios a orillas del muro que escindió la ciudad durante décadas. No me imagino escogiendo un tema que estuviera muy alejado. Es como una naturaleza muerta, el pan, el cuchillo, la manzana, el queso. Es decir, ¿qué es lo que queda realmente de la puerta de Brandeburgo? Yo la veo en gran parte rodeada de negro. Su taller, que alquila desde hace 40 años, iba a dar directamente al muro en el lado occidental y desde su torre, como él la llama, podía ver más allá de la frontera. Aquí creó la mayoría de sus obras. Actualmente comparte el taller con su hijo, que es escultor. Durante décadas, K. H. Hüdige fue profesor en una escuela de arte de Berlín. Trataba de ejercer influencias sobre sus alumnos, no solo con su estilo pictórico, sino enseñándoles también a buscar su propio camino sin ataduras. Su esposa Elvira es su sostén, aunque prefiere permanecer en segundo plano. El telescopio es de la época en que buscaba sus motivos como un espectador. Ahora la vista quedó tapada por los edificios y el mundo previo a la caída del muro, solo pervive en sus cuadros. La retrospectiva de la Berlínische Galerie termina con obras de los años 90. K. H. Hüdige irrumpió hace décadas en el mundo del arte con la intención de revolucionarlo. Sin embargo, prefiere no responder acerca de si lo consiguió. Hay gente que afirma que las imágenes mienten, pero no es verdad. Las imágenes son como son. Las mentiras llegan después. K. H. Hüdige confía en el poder de sus imágenes, con las que influyó en gran medida el arte contemporáneo alemán.